Bueno, gente, se encuentra en funcionamiento la serie de Medellín de la Corpus, que son hasta el 24 de la gente, esta serie que tiene muchísimas razones, como por ejemplo, la superbarca vikinga, esta barca vikinga gigante, que se le sube a un muy alto. Por ahí hay también la atracción al puente, como el puente del proyecto. Oye, esta atracción, esta atracción que es un puente que te da muchísimas puertas. La yema y llena de la Corpus también está el saltamontes, este saltamontes gigante que irá dando muchos saltos y no me gusta de eso. Bueno, por ahí no puede pasar tampoco, un saltamontes colgado, este saltamontes colgado, mucho, o sea, que te irá dando muchos saltos y muchísimas puertas. Y bueno, por allí también está el Carrusel Express, este tren gigante del oeste. Aquí también hay una opción de coches de choque y muchísimas atracción infantil. Ya sabes que te digo abajo, el listado con muchísimas de las atracción en secundas de hierba y una de las cosas. A ver, déjate un buen me gusta a este vídeo, si te ha gustado, no te olvides de suscribirte al canal, si no te ha gustado. Y ya estáis en la próxima feria, ¡hasta luego! En la próxima feria, ¡hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!